Un punto netamente emocionó a mucha gente del tema de la voz nada más, pero hay que recordar también que la música es un negocio y uno accede hoy en día a la música de la voz porque fue grabada en su momento, entonces la verdad, pues no, también. La etapa de Willy con Rubén Blades, no solamente por la propuesta social que los dos consolidaron en el tema de la voz, sino también por la plata. Incluso cuando la voz tuvo un salentero como productor, un disco excelente, qué sentimiento, pero la voz hay que ver con los productores y no más quedó. Y después, ¿a quién regresó? Otra vez con Willy y Rubén. ¿Alguna vez has tenido el corazón partido, por ejemplo? Claro, Willy y Rubén Blades, Willy y Rubén me quedó la voz. El tema de la amistad, pues, el tren. Lo que no existía entre Willy y Rubén. Willy siempre ha dicho y Rubén ha dicho que ellos nunca visitaron las casas de uno de las casas del otro. Pero eran profesionales. Iban a la tierra asado y sabían lo que se iba a hacer. Willy y Colón con Héctor y la voz, Rubén Blades. Bueno, no me respondan todavía. Willy y Colón con Héctor y la voz o con Rubén. Póngolo. Bueno, fue un poco difícil, creo, ¿no? Está bien complicado. Sí, está bien complicado. Willy y Colón solo. Es un debate amplio eso. Ya, pero Willy y Colón solo, primero, sin no lo mencionarás. Willy, ¿te gusta algún trabajo solista? Claro, sí, sí. ¿A ti te gusta algún trabajo muy bonito? Pues, paquines de angelitos negros. Uy, Willy y Colón con Celia Cruz también, ¿de acuerdo? Willy y Colón con Imael Miranda. Veneno. El de todas las pasadas estoy escuchando esa trilogía de Colón, que es el solo, fantasmas. ¿Fantasmas? Corazón Guerrero. Corazón Guerrero. ¿Hay alguna...? Vamos a la parte un poco, a la parte íntima. Lo que pasa es que Colón también llegó. Colón, ¿cómo venía? Colón es el típico músico que tiene una solución de continuidad en su trayectoria, una evolución. Porque ya para la época de solo, el fantasmas, Corazón Guerrero ya empieza a incorporar saxo, empieza a modificar su formato, Mauricio Smith, toda la flauta. No, pero antes de esto ya estaba aquí en Angelitos Negros y eso es uno de los... Pero eso fue un disco experimental. Claro, experimental. Que fue solamente... Eso fue a raíz porque Willy y Colón era asesor en esa época de Latino Communication. Incluso había un programa que se llamaba Realidades. Y la cortina musical de ese programa de televisión, Realidades, era el tema de Realidades que está en el on-play, el bueno, el malo y el feo. Ahí se tiene Realidades, esa era la cortina. Y por otro lado, ese convenio con este canal latino, hacen el ballet, el maquinero de Cristos Negros, que está filmado en película y lo narra a Celia Cruz, por ejemplo. Está en internet también, esas cosas. Pero él ya hizo un proyecto aislado de él, nada más. Se hizo para... Porque después de eso, él siguió con Celia Cruz, con Rubén Blades, Maestra Vida, Sonora los aburridos, ¿no? Se hizo... Sí, exactamente. Y ya fue y después cambió su formato, pero siempre es el sonido de Willy y Colón. Hay tres canciones de Willy y Colón que tú recomiendas para el gran público, solo, solista. ¿Cómo solista? No, en Nueva York. Nueva York. Demaso. Demaso. A mí me encanta lo que sea, ¿verdad? Yo me acuerdo una época cuando Maestra Vida era sábados, era los viernes, sábados y domingos, si no me equivoco, era de las 11 de la noche a 1 de la mañana en Radio Miraflores a IFM. Y me acuerdo que un día, justo un domingo en la noche, en la calle del 80 para la gente joven, hubo un famoso apagón que había en el día, se dan las luces. Y es, para esa época que tenía mi grabador y grababa más traídas mis cassettes. Se da la luz. Bueno, la luz regresó la luz, como a las 2 de la mañana. Y regresó el programa. Se había quedado en la cabina el doctor Blas Perú y se dice, bueno, seguimos con el programa. Y tengo un hijo que me acaba de llegar, bla, bla, y puso el tema que se era. Acaba de sonar el tema, eran 2 y 10 de la mañana, suena el teléfono. Un amigo mío me llama. ¿Escuchaste? Sí. Nada más. Qué impresionante que la comunidad se conectaba alrededor de un programa y el éxito también de un programa y de Maestra Vida. No, Maestra Vida fue lo mejor que había para mí, esa Maestra Vida. El doctor conocía, sabía la vida y era un caballero a carta de acá. Yo lo conozco, me gusta conocerlo a un caballero. Esa gente no existe. Bueno, Dani, Willy Colón, ¿algún número que te guste? Claro, sí, o sea, como solista yo creo que un número que no pasa desapercibido y que ha sido un éxito comercial también es el gran varón, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que ese es un tema también importantísimo en su carrera, aparte de lo que hizo con Lavoy y con Vladez, o qué será, que menciona Rigoberto. ¿Qué opina de Irilio, por ejemplo? Ese número que es masivo y todo el mundo, las nuevas generaciones. Hecho en Puerto Rico, si no me equivoco. Sí, hecho en Puerto Rico. Sí, hecho en Puerto Rico, está con Papo Luco y Guay Valentín, hecho en Puerto Rico en el año 92. Es la primera vez que Willy Colón además graba en Puerto Rico. Sí, exacto, exacto. Y como músico portorriqueño. Cuco Peña, ¿no? Cuco Peña es el productor. Él es el productor y hace la segunda en Irilio, la segunda voz. Sí, sí, sí. Lo contamos en un expediente y justamente él decía que era la primera vez que hacía, se metía el tema de la salsa. Y Cuco Peña es hijo de Lito Peña, director de la orquesta Panamericana, en la cual le votó Eva Rivera con el charlatán. Así es. Ahí está. Así es, así es. Historia, historia de la salsa. Todo está conectado. Exacto, todo está conectado, por supuesto. Y ahora que hablan de conectados, entonces, se conecta Willy Colón con Héctor Lavoe y hacen la historia. Fue en el barrio antes de Héctor, me gusta mucho. Claro, fue en el barrio, sí, sí, sí. Pero, ¿qué opinas de estos fortuitos? En este caso, Willy Colón con Héctor Lavoe, el puente fue Johnny Pacheco. Es increíble el tema de los registros audiovisuales que hay sobre esa época. Las entrevistas, pocas entrevistas que se le pudieron hacer a alguno de estos protagonistas. Que hay, o sea, son tan espectaculares, por ejemplo, escuchar la voz de Héctor diciendo de que con la orquesta de Willy no pasaba nada y que solamente pensaba quedarse en una grabación. O sea, son cosas que para los fanáticos, uff, son... Está floja ahí, ¿sabes qué está floja? Sí, sí. Ya, te voy a grabar y vamos a ver qué pasa. Y ya lo que hace ese junte es... Está ahí, ¿no? Está ahí. Está ahí. ¿Rigoberto? Claro. ¿Cuántos LPs, Rigoberto, entre ellos? Uy, no. ¿Hay alguna canción de Willy Colón y Héctor Labo que te mueve el piso, Rigoberto? Tiene que haber una. A mí todavía me encantó Juana Peña. Juana Peña. De Mazwe. Ella era una mujer que a muchos hombres había engañado. Pero un día había un hombre que un beso la traicionó y por ese hombre fue que Juana Peña lloró. Lloró. Ah, Juana Peña o la me llora. Era salsa machista típica, la letra fuera, fuera, borrachona, todo. Es el sonido de la salsa. Así es. Era la época, hoy día suena, pues, olvídate, no hablar. Y la evolución, ¿no? De la orquesta. O sea, como de este sonido de acá. Hermano. A esto, Rigoberto. Claro, lo que pasa es que ya Willy empieza a perfilar su sonido ya agresivo a raíz justo de Cosa Nuestra. Ahí empieza ya, oh, ¿qué es esto? Bueno, ahí está su primer éxito, pues, ¿no? Chico Colón. Si te conozco a Calao, Juana Peña, Cionero Mayor, Sangri Gorda, Dios, no. Todos los temas que ven en ese disco es este, este. Temazo, temazo. Ahí viene y el punto, el clímax de la dupla, la voz Colón es el juicio y lo mato. 7, 2, 7, 3. Ese es el punto más elevado. Aunque, claro, cuando vas explorando los números, los LPs anteriores a mí, yo me quedo con el Titán, por ejemplo. Y acá está, Aguanile, que de verdad la original es de... Timbalero, Soñando Despierto, Tanguyagua, Piraña, Ja, o no. Sí, son discasas. Un número, Willy Colón, Héctor Lobo, que te guste así. Que se me viene a la cabeza ahorita, Soñando Despierto. No, pero que te guste. Sí, claro, definitivamente, sí, sí. Y para mí ese cambio de orquesta a banda es una cosa espectacular. Estás en el bueno, el malo y el feo. Déjanos tus comentarios que te leeremos. Ah, y no te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Sigamos construyendo la comunidad más grande de la salsa. Rubén Blades, Willy Colón. ¿Te gusta esa dupla tú? Particularmente, sí, yo creo que es trascendental en la historia de la salsa. ¿Más importante que la Héctor Lobo? Distinta. Es otra época. Es distinto, es imposible comparar. Es imposible. Cacó en su momento. Cacó en su momento. Pero tiene la opción, hay un cataclismo. Yo me puedo quedar con una opción, que definitivamente es la de Héctor con Willy, o Willy con Héctor. O sea, si tuviese que elegir una de las dos etapas, definitivamente es la de Willy con Héctor. ¿Por qué? Porque es la que más me llega. Particularmente. Pero si ves, claro, me encanta la época de Willy y Héctor, pero la importancia, el cataclismo. Se vio con Ron Blades. Y es un punto de inflexión de la historia de la salsa. Así como hay putos claves, hay el chita, siembra. Yo creo que es otro bocado, ¿no? Es otro bocado. O sea, es un bocado riquísimo, pero es otro, distinto, otro sabor. No, es distinto. Ah, es distinto, es distinto. Es distinto. O sea, es totalmente distinto. No se puede decir, este es mejor o peor o no. Es distinto. Entonces, en producción se han equivocado. Le devuelvo el mensaje. Es que yo no creo que es un mejor o peor. Esto es mejor, implica... Pero, de verdad, si tuviese que elegir una etapa, tú te quedas con la de Rubén Blades. Sí, es importantísimo. ¿Él se queda con la Rubén Blades? No, yo me quedo tratando, yo siempre veo, viendo el bosque en general, ¿no? De la historia de la salsa, ¿no? Insisto, lo más, la mejor prueba de lo que digo es, Rubén Blades es un antes y un después también. Así como fue el chita. Mira, yo... Y ese pedazo de Rubén Blades, increíble. ¿Alguna vez has tenido el corazón partido, por ejemplo, ahí? Claro. ¿Willi Conor, Rubén Blades? ¿Willi Conor, Héctor Raúl? Claro. Claro, es un punto netamente emocional. Ahora mucha gente ve el tema de la voz nada más, pero hay que recordar también que la música es un negocio y uno accede hoy en día a la música de la voz porque fue grabada en su momento. Es la verdad, ¿no? También. Y la voz, siempre lo he dicho, le hemos dicho ahora, que bueno, es malo, pero también la voz también, lamentablemente, un gran talento, un don, también fue desperdiciado de otra forma. Porque podría estar vivo hasta ahorita. Podría estar vivo. Y eso, para mí, eso representó, de parte de la voz, una falta de respeto a su público que lo quería. Porque él tuvo una vocación autodestructiva, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y la cosa que hay que decirlo como son. Lo que pasa es que están... Y Willy Colón me dijo, para mí, Willy Colón me dijo a mí, por eso le pregunté, que es lo de Héctor, y conmigo, es irremediable, conmigo, es irremediable. Algo así que no tiene, no tiene posibilidad. ¿Y ustedes creen que Willy Colón, el maestro, no abotó todos los esfuerzos, todas las posibilidades perdedoras, amigos? ¿Y su amigo no le hacía atrás? Para la gente de afuera, no. O sea, para la gente que está, que opina, que no, lo abandonó. No, mentira, eso es mentira, eso es mentira. Colón estuvo con él, así como estuvo ahí Montalvo con él, Angual, claro que estuvo con él, pero todo tiene en su límite, pero es Martín. Tú quieres, no hay peor ciego para que no quiere ver. Tú crees que lo ayudó hasta el final, pero no pudo. No pudo, ¿hasta dónde más? Incluso, cuando lavó, tú, tú, como productor, un disco excelente, qué sentimiento, pero lavó, ahí quedó con los productores, ahí nomás quedó. Y después, ¿a quién regresó? Otra vez con Willy Colón. Así de simple. Así de simple. Y eso es objetivo, está en los discos, yo no estoy inventando nada, por si acaso, ahí están los discos. Y esto sí lo digo con un afán de un material debate, que escriban, pues, queremos hacer su opinión, fundamentada, con pruebas, con argumentos. O sea, yo creo que es indiscutible la etapa de Willy con Rubén Bláez, no solamente por la propuesta social que los dos consolidaron en el tema de la salida, sino también por el, la plata, o sea, la plata, la plata que hizo Fanny, el éxito comercial que tuvieron ellos como dos, o sea, todavía no se sabe. Y nunca se va a saber cuántos fueron los discos que vendieron en Fanny. Con exactitud, no, solamente cálculos. Un número, una canción. Rubén Bláez, Willy Colón, que a ti particularmente te guste. Hay varias, pero creo que podría quedarme con María Alianza. María Alianza. Tantas, pues. Una que puedes escuchar cuatro veces, cinco veces, diez veces y no te cansas. Yo creo que es una canción bien, Maestra Vía incluso. Maestra Vía. La muerte es el mensajero que a la última hora viene y el tiempo no se detiene ni por la muerte ni por dinero. Entonces esta es poesía. Esa es poesía también. No, la venta es, no. Y la interpretación y el arreglo de Marty Scherer en ese tema y la ingeniería de John Foster, no puede, eso es irrepetible. A mí me gusta cómo arranca todo este, según el color. También, claro. No, no. Yo me acuerdo con esa época. No, no, no. Pablo Pueblo. No, Willy Colón ahí es genial. Tiburón. Eso. Podemos hacer como vocal sampling acá, estamos tarareando. Ya se nos va a ocurrir que podemos hacer un tarare. Por ejemplo, ese comienzo, hablar de ese comienzo de segundo color, digamos, es una fuerza, una potencia, una agresividad. No, es el sonido de la salsa. Ese es el gran dilema que yo siempre tengo porque cuando todo el mundo habla de siempre yo me voy con el disco anterior. O sea, sí, siembra bonito, todo lo que tú quieras, intelectual, pero... ¿Quién nomás, no? Ay, Dios mío. Es un buen disco, pero otro... Ojo, yo no, yo insisto, yo no digo que sea mejor o peor. Sí, sí, sí. Decir eso implica... No, es un culto personal. Es un culto. A pesar, todos, todo el salero tiene todos los discos de Willy con Héctor y los discos de Willy con Rubén. A pesar, ya se acabó. Y los presentes, salsa. Tienen todos. Mira, pero la etapa de Willy no solamente es la de Willy con Héctor como binomio, sino también con Héctor como solista. Y él tenía... Todo el respaldo Todo el respaldo de la producción de Comedia, ¿no? Yo hubiera sido, a ver, pensemos Enlucubremos Yo hubiera sido dentro de la producción de Willy Colón Si hubiera logrado la voz, si hubiera logrado Este depende, si hubiera logrado comedia Pero Pero también el puso El productor implica también tener la paciencia La cordura La tenacidad y la perseverancia Para hacer el disco Que el cantante llegue tarde O no llegue, o llegue Que no pueda grabar Y el productor asume toda esa carga Mucha paciencia A sacar el producto adelante El productor saca el producto adelante Repito, esto nosotros deberíamos poder hacer Yo creo que Johnny Pacheco Johnny Pacheco le tenía toda la fe a Héctor Él sabía de las cualidades Que tenía Héctor Y yo estoy seguro que él Le habría... Y él va a ser una manera de reivindicarse Decir, yo puedo sin ti No, pero la producción En el nivel de producción Incluso de los discos Con Willy Colón Hay cinco para acá Ese nivel de producción Que depende de en comedia Salucinante Sí Me refiero a eso Como de hasta Hasta Willy Colón Hasta que ya cuando Agraba el sabio Después ya Para empezar En todo lado Deja de utilizar Y en esos arreglos Esos detalles son importantes Y esa es la inventiva del productor Había una especie de bajón Ahí Es evidente eso Y ese era Willy Colón Repito la pregunta Quizás Estamos fantaseando Claro Pero yo creo que había Una responsabilidad Importantísima En Willy Colón Pero también un mérito De Héctor Lo voy a hacer Yo no Quería parecerse A su etapa pasada Lo que estoy diciendo es No se me entiende ¿Habría sido lo mismo El impacto De Héctor Lavón Como sonista Con la producción O si la producción De Willy Colón ¿De qué se me refiero? Yo creo que Si me hubiese impactado Tanto Como yo Si tan ¿Qué productor Por ejemplo Hubiera manejado La carrera de Héctor Lavón? No 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 Ahí estaba el tema De la amistad Lo que no existía Entre Willy y Rubén Willy siempre ha dicho Que Rubén Han dicho Que ellos nunca Entró la casa De uno De la casa del otro Pero eran profesionales Iban a la tierra asado Y sabían Lo que sabían Lo que se iba a hacer Ahí está Lo que siempre decía John Foster A ver Héctor o Willy Héctor o Rubén Bueno Yo estaba Iba a grabar Rubén Llegaba Rubén Tres horas antes Al estudio Preparado Es que se iris Aportando Resultado Excelente Héctor Llegaba tres horas después No sabía De lo que se iba a grabar Resultado Excelente Total 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 No Era tener el don Un genio ¿Quién dice que no? Uno de los grandes Lo mejor Ya lo hemos dicho Todavía Uno de los grandes Uno de los grandes No un genio No un genio De Totorito No un genio González Estás en el bueno El malo Y el feo Déjanos tus comentarios Que te leeremos Ah Y no te olvides De seguirnos En nuestro canal De YouTube Y en Facebook Sigamos construyendo La comunidad Más grande De la salsa Mi gente Ustedes Ahora sí Siento los pasos De Toñito Toñito Por favor La alarma La alarma Así es Así es ¿Estás tal área de arrocito? No vamos muchachos Bueno ¿A dónde nos vamos? En la máquina del tiempo ¿En qué lugar Te hubiera gustado Estar presente? Panamá Panamá 70 1970 Ah en el concierto En la presentación En la presentación Pero en zona BIM No había de frente Pueblos nomás Ahí Así es Sentadito Abajita del segundo escalón Ya Está bien A dentro Octubre de 1978 En el 14 cuaderneta De Browell En el piso 25 En la tierra Son estudios Durante la grabación De siembra Ahí me dejó Pensando eso ¿Y por qué? Porque Por favor Estar presente Mientras hacía Es obra de arte Lo que está Demostrado Que es el disco Más vendido De la historia De la salsa Más importante Más trascendente Era para uno Como miró Más colosionistas Ser un gran privilegio Estar ahí Estar ahí A mi me hubiera gustado Estar presente En la grabación En vivo Esta que hemos visto Muchas veces De Héctor Lavo Jovencito Sigue feliz Willy Colón Tocando Que se ve blanco y negro En Panamá Al costadito Al costadito De una cámara Con una grabadora Para ver si Acuérdate que uno Iba a los conciertos Y grababa con una cinta ¿Te acuerdas? Antiguamente Yo me acuerdo Acá Hay muchos coleccionistas Que no sabemos Yo me acuerdo De los conciertos De Dr. Rabó A ver si nos está viendo Una filmadora En ese época No es como ahora Y si estaba filmando Ahí entre la gente El concierto de Dr. Rabó No, pero yo me acuerdo ¿Te acuerdas? Una filmadora Esa granada De DHC ¿Te acuerdas? 15 Por favor Tengo de salud existencial Hace muchos años Rigo, pero te acuerdas La gente iba a los conciertos Con una grabadora De ese tamaño Y se la ponía Claro Y yo decía ¿Cómo se? Porque pespensa pues Pero estaba ahí La gente ahí Con su grabadora Y otra vez Y lo vino el tema Del concierto de la O Acá en Lima En el año 86 Acabía el concierto Uno salía del concierto Y en la puerta De la fe La que era el recinto Ya me tenía que hacer El concierto ¿En serio? Ahora La máquina del tiempo Puede ir al pasado Pero también Te puede llevar al futuro Y en el 2000 Dentro de 5 años Te encuentras con Con Héctor Rabó ¿Qué le dirías? ¿Cómo le dirías? Claro Máquina del futuro Te vas pues De pronto Ahora hay inteligencia artificial Hay todo Claro Te metes una camarita Te transportas Al 2200 Ya Está Héctor Labó Y te lo encuentras ¿Qué le dices? ¿Qué le digo? Nada No se me ocurre decirle nada ¿Ah? ¿Qué le dices? Yo que le digo Maestro ¿Cuál fue su secreto? ¿Eh? Fue su secreto Sí Ese secreto Que tienes conmigo Nadie lo sabrá Pero ya estamos En otro terreno Así es Nos vemos Vamos a ver ¡Eu